¿Qué es el Cáucar? No se pudo desarrollar y lo recibió una generación siendo el primer departamento de Colombia y lo tenemos casi entre los últimos departamentos y le echábamos la culpa a la clase dirigente, gobernador, alcaldes, amigos, Carlos Julio, ya no podemos seguir le echando la culpa a la clase dirigente porque la clase dirigente somos nosotros. O somos capaces de sacar adelante estas iniciativas o nuestros hijos luego dirán que fuimos unos inéditos y los necesitamos. Necesitamos, gobernador, unos recursos que muy seguramente la Nación Nacional nos podrá ayudar en algo, el Ministerio nos podrá ayudar en algo y tenemos que meternos la mano a los hijos nosotros mismos y poner los estudios de tal forma que sacando mis hechos ambientales y colocando los estudios a punto podamos salir a las subastas. Y estoy seguro que esos proyectos encontrarán rápidamente inversionistas públicos y privados para sacarlos adelante.